... ¿Qué tal? El gusto de recibirlos. ¿Cómo están ustedes? En esta edición, comienzo de edición de este miércoles 27 de septiembre, Salto Visión se pone en marcha con la información, muchos temas en la agenda informativa para compartir durante los próximos minutos y saludando ya en esta jornada, en el Día Mundial del Turismo, a todos aquellos que de una u otra forma están vinculados a ese sector tan importante de la economía del país y de la región. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Luis, igualmente para ti, me alegro y bueno, el saludo a todos ustedes también para este encuentro con la información. Una hora para compartir, donde también tenemos el espacio deportivo con actividad de lo que viene siendo la definición del segundo ascenso para la División Alves, se fijó el partido entre Fénix y Palomar, que es el segundo precisamente de este playoff. Y bueno, también tenemos información del ciclismo, el Club Libertad y algunos ciclistas en condición de libre están participando en un torneo regional. Así que bueno, mucho material, mucha información, nos ponemos ya en marcha con estos títulos. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Termatalia. Se ajustan los detalles de lo que será esta feria internacional que se desarrollará entre Salto y Paisandú a partir del próximo 4 de octubre. Está confirmada la presencia del presidente Lacalle Pou en la jornada inaugural. Denuncia. El Centro Unión de Taximetristas de Salto radicó una denuncia en fiscalía contra el intendente y el director de movilidad urbana. Es por omisión de funciones, ya que desde hace años piden, se tomen medidas y fiscalicen los llamados taxistruchos. Aeropuerto. En el mes de noviembre, la terminal de Nueva Esperidez estará en condiciones de captar conectividad de carga y pasajeros de la región. Las obras que se realizan integran un plan más amplio de modernización que abarca a otras seis terminales en todo el país, administradas por el consorcio Aeropuertos Uruguay. Deportes. Palomar y Fénix jugarán el segundo encuentro semifinal el próximo domingo en horas de la tarde, por los play-offs en la divisional primera B. El escenario de juego será el Estadio Merassi. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bueno, muy bien. Vamos a hacer referencia a lo que es la tarea de remodelación que se lleva adelante en el Aeropuerto Internacional de Nueva Esperidez. Aproximadamente a fines de noviembre ya estaría quedando operativo, tanto para lo que es el transporte de carga como de pasajeros. Bueno, en una terminal aérea que va a quedar sumamente renovada con estándares de calidad internacional, que es lo que se exige para este tipo de terminales aéreas. Y por supuesto, respondiendo a lo que son los requisitos de la Dirección Nacional de Aviación Civil. Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, hizo referencia al avance de las obras en esa terminal. Se enmarca en un plan de modernización de seis terminales en el interior del país, el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, aprobado en el Parlamento, donde ya algunas están prontas, como el aeropuerto de Carmelo y otras están en obra o van a hacer obras el año que viene. Y van a quedar seis aeropuertos en condiciones de operar con tecnología moderna y con los servicios necesarios para recibir vuelos regionales. Carmelo, que ya está operando, Paysandú, Salto, Rivera, Melo y Durazno. El día pasado visitamos las obras de Salto. Vienen avanzadas. Ya la terminal se le está poniendo el techo a la terminal de ese aeropuerto. Y las oficinas vienen con un avance de 60% a lo que es a nivel de pista, que tiene dos pistas. Tiene una pista principal de casi 1.600 metros y una pista secundaria de 750 metros. Están en obra y se prevé que para fin de año concluyan las obras del aeropuerto de Salto con una inversión estimada, según nos dice la empresa, de 14 millones de dólares. Se preveía 12 millones, pero al final van a terminar cerca de 14 millones de dólares de inversiones en Salto. Y creemos que es importante porque es un aeropuerto para el noroeste del país que puede generar una conectividad de carga y de pasajeros que Uruguay necesita generar atractivo para que las líneas que circulan, las aerolíneas que circulan en la región puedan tener opciones como estos aeropuertos que estamos mencionando y que nos los puedan poner dentro de las escalas regionales que hacen. Nos decían precisamente que hacía mucho tiempo que este aeropuerto en particular no recibía ningún tipo de inversiones, lo que además genera expectativas en lo que tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo también. Seguro, exactamente. Es así y además el Estado no había volcado recursos en eso y por intermedio de la concesión que se ha hecho al grupo de aeropuertos Uruguay, que son los concesionarios de los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este, este grupo hace las inversiones necesarias para que estas terminales puedan funcionar con las características técnicas adecuadas que se necesitan en este momento, los requerimientos que a nivel del tránsito aéreo se necesitan. Bien, y el gerente de infraestructura y mantenimiento de aeropuertos Uruguay, Jorge Navarro, bueno, hizo referencia a lo que es el trabajo que se viene allí realizando, dio un detallado informe sobre las características técnicas, sobre la tecnología que habrá de contar este aeropuerto, que va a ser, por supuesto, como se decía, de primer nivel, en lo que tiene que ver con la ampliación de pista también, el cerco perimetral, en fin, una serie de servicios que se van a estar sumando a la terminal aérea. Básicamente lo que consideramos para el aeropuerto de Nuevas Pérez, de Salto, es modernizar todo lo que es la infraestructura aeronáutica, todo lo que tiene que ver la parte de pistas, área de movimientos, área de maniobra, nueva terminal, destacamentos de bomberos, para adecuarlo a los estándares internacionales, para poder cumplir realmente con lo que dicta la OASIA a nivel internacional. Bueno, las obras las comenzamos ahora en julio, ya estamos trabajando con todo lo que es el camino perimetral, el cerco perimetral, estamos remodelando la nueva terminal, o sea, la terminal de pasajeros, vamos a construir un nuevo destacamento de bomberos, eso es algo muy importante, vamos a contar con bomberos las 24 horas, vamos a comenzar con todo lo que es movimiento de suelos, en lo que es el área de movimiento, la franja de seguridad de pistas, el fresado y el recapado de toda la pista y el taxiway. Para cada uno de los aeropuertos y para el aeropuerto puntualmente de Salto, se definió como aeronave crítica el aeronave ATR-42, sería la aeronave de diseño del aeródromo. Sin perjuicio de lo anterior, pueden operar aeronaves de mayor tamaño, con procedimientos operativos, eso es habitual y normal a nivel internacional. Bueno, la verdad que el aeropuerto, como parte muy buena, tiene una gran superficie, tiene un perimetral bastante amplio, lo que es la parte de la franja de seguridad está en relativas buenas condiciones, pero claro, va a cambiar sustancialmente, como mencionaba, vamos a construir un nuevo destacamento de bomberos, que hoy en día no lo tiene, solo tiene un garage y un viejo camión de bomberos, pero claro, que es operado por el personal de la Dirección Nacional de Bomberos de la ciudad de Salto. Para poder cumplir con los estándares internacionales, tenemos que construir un destacamento en el aeropuerto y el mismo va a contar con personal, los combatientes de la Dirección Nacional de Bomberos, las 24 horas en el aeropuerto. En el caso de cualquier emergencia, aterrizaje, problemas, es importante que los bomberos, tendría que ser el punto clave, estén ahí las 24 horas con presencia en el aeropuerto. Por supuesto, la pista se va a ofrezar totalmente, pista, taxiway y la plataforma, y se va a hacer todo un recapado total para recuperar lo que es la parte de asfalto pavimentado. ¿Y en cuanto al aporte tecnológico? Bueno, estamos considerando que hoy en día no está funcionando el balizamiento, vamos a instalar un nuevo balizamiento LED, por todo el tema de eficiencia energética, iluminación de plataforma también LED, obviamente que la terminal va a contar con toda iluminación LED, también tenemos algunos equipos de comunicaciones considerados para el proyecto. El proyecto de inversión asciende a unos 13 millones de dólares, y bueno, ya estamos en plena obra y pensamos culminar para lo que sería fines de noviembre. Muy bien, vamos a seguir con otros temas. Y en este caso, en la tarde de ayer, en Fiscalía, el Centro de Unión de Taximetristas radicó una denuncia por omisión de funciones, específicamente hay un artículo en la Constitución de la República en donde se tiene en cuenta ese delito, por decirlo de alguna forma, o esa falta, se hizo esta denuncia en contra de la Intendencia y el Director de Movilidad Urbana. Básicamente tiene que ver con un planteo que desde hace ya mucho tiempo hacen los agremiados al centro, que tiene que ver con el pedido de fiscalización de aquellos vehículos que trabajan como autos truchos, taxis truchos, comúnmente así se los llama. Se han entregado material, información, datos de vehículos, datos de trabajadores, datos de chapas matrículas que no se han fiscalizado por parte de la Intendencia. Entienden que hay una omisión de funciones y por eso se hizo la denuncia. El abogado Marcelo Villas Boas esto decía. En realidad se presentó una denuncia penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Código Penal, por omisión de funciones, específicamente, en realidad es contra el Intendente y contra el Director de Movilidad Urbana, General Barenque. En realidad se basa que el Centro Unión de esta simetrita ha hecho dos pedidos el año pasado y, bueno, un último pedido se hizo en febrero de este año con la finalidad de que controlen la circulación de taxis ilegales, como se denominan los taxis truchos, y que, bueno, no tuvieron respuesta de ningún tipo, indudablemente que durmieron el expediente en tránsito y, bueno, nosotros consideramos que conforme a lo dispuesto del 164, que dice que cuando un particular hace un pedido a un funcionario y omitiera o rehusara hacer, vamos a decir, valer sus funciones frente a ese pedido, amerita la configuración del delito de omisión de funciones. Y, bueno, por algo estamos acá hoy en Fiscalía presentando la denuncia porque consideramos que, indudablemente, el Director de Tránsito y el Intendente son responsables, que no oyeron lo que la gente del Centro Unión de Taximetristas manifestó en dos pedidos. En una instancia ellos habían manejado de que no tenían una forma de controlar, se presentaron dos denuncias proporcionando chapa matrícula de gente que circula y, o sea, opera de forma ilegal. Y, bueno, nos vimos obligados a presentar la denuncia. El artículo 42 del decreto de 6706 del año 2013 de la Intendencia, que es la ordenanza de taxímetro de salto, regula y dice que está prohibido cualquier persona ejercer, o sea, el servicio de transporte de pasajeros sin autorización de la Intendencia, porque los permisarios de taxi lo regula la Intendencia y, o sea, el Centro Unión de Taximetristas son todos permisarios habilitados y autorizados, indudablemente que tienen que pagar BPS, tienen que pagar Intendencia, tienen que pagar DGI, tienen que pagar un seguro específico para el auto, o sea, que cubre también en un caso de un siniestro al pasajero y, bueno, indudablemente que los taxitruchos nada de eso lo cumplen y, indudablemente, que es un riesgo para la propia población, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se da desde presentar la denuncia a quemar? ¿Cuáles son los tiempos jurídicos? En realidad ahora lo que hacemos, o sea, presentamos la denuncia a Fiscalía, pedimos que se oficie para que adjunten el expediente que nosotros iniciamos y, bueno, una vez que ellos hagan la investigación puede ir una suspensión de las funciones de la persona que puede ir hasta los cuatro meses, o sea, eso es lo que es la configuración del Código Penal. En realidad lo que queremos, en realidad es que se tomen medidas específicamente de control y fiscalización. Bien, en otro orden de cosas vamos a hacer referencia al anuncio que se hizo por parte del Intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, sobre la confirmación de que la cadena de supermercados El Dorado se instalaría en Salto. Bueno, obviamente es una importante inversión y además también estaría generando fuentes de trabajo. En este 2023 todas las intendencias, todos los gobiernos departamentales del país estamos en la búsqueda de inversión y en ese sentido me reuní con los propietarios de la cadena de supermercados El Dorado. Y de esa conversación, de esas charlas que hemos mantenido surge una decisión. El Dorado se va a instalar en Salto, se va a instalar en el norte. Esta cadena de supermercados es muy conocida en el este del país, en el sur del Uruguay. De hecho, la inmensa mayoría de sus locales están instalados en esa zona del país. Hacia el norte, cruzando el Río Negro, hay muy pocos locales o supermercados El Dorado. En Paisandú, lo más cercano. Lo cierto es que han decidido instalarse también en Salto. Va a ser el local, va a ser la sucursal más lejana, más al norte del Uruguay que va a tener el supermercado, en este caso El Dorado. Lo cierto es que significa inversión, una inversión de varios millones de dólares. Lo cierto es que la construcción del supermercado va a generar mano de obra, va a generar empleo, lo cual es fundamental en este momento. Y sobre todo, en este tipo de inversiones, siempre dejamos en claro, la mano de obra que se contrate debe ser local. La mano de obra que se contrate debe ser del lugar. Y por otro lado, una vez que el supermercado esté construido, va a generar trabajo. Va a necesitar trabajadores para llevar adelante el emprendimiento. Para nosotros, una enorme satisfacción, por tanto, el poder contar en Salto, en esta región del país, al norte, con el primer local de la cadena de supermercados, El Dorado. Una inversión más. En este momento, por supuesto que es bienvenido. Inversión pública, inversión privada, que genere desarrollo y genere trabajo. Bueno, y se están ajustando ya los detalles de lo que va a ser una feria internacional de altísimo nivel termatalia. Va a ser aquí, entre Salto y Paisandú, a partir del 4 de octubre próximo. Bueno, se está, por supuesto, en las instancias organizativas finales. Vamos a hablar de eso en un ratito. Hacemos la pausa y ya volvemos. INGRENCIA Gracias por ver el video Mi pasión siempre fue la danza Pero las vueltas de la vida me podrían haber llevado para otro lado Yo podría haber tenido la receta para ser una gran diseñadora Y nuestras ideas podrían haber quedado plasmadas En la piel El arte que hago en la piel podría haberlo hecho en el pelo Y aunque al final encontramos nuestras pasiones Si hubiésemos elegido otra, nuestro socio sería el mismo Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio Porque te brinda soluciones integrales, conectividad, facturación electrónica Más cobertura y la mayor velocidad de internet Antel, estamos para conectarte Atención a todos los salteños ¿Querés disfrutar de la mejor televisión por cable? Entonces, Cablevisión Salto es para ti Somos el cable de los salteños Ofrecemos una programación diversa y completa Que se adapta a todos los gustos Desde deportes, noticias, entretenimiento, cultura y mucho más Visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy O llamanos al 098-89-6709 La Rañaga 37 Pasen y vean Que llegó la mega feria de Castro La feria más grande de la historia Con hasta 70% de descuento Vas a poder encontrar miles de ofertas Y todo tipo de descuentos No dejes pasar esta oportunidad en nuestros locales Por el 0800-8308 O en castro.com.uy Si vamos a hacer una feria Vamos a hacerla a lo grande ¿Cómo hace Castro? Bueno, ya está plenamente confirmado 4 de octubre, miércoles próximo 10 de la mañana En La Calandria se inaugura O se hace la ceremonia de apertura De esta termatalia Esta feria internacional Que va a contar con la presencia Del primer mandatario El presidente Luis Lacalle Pou Bueno, estuvimos hablando con Agustina Escanellas Integrante de la delegación uruguaya En Salto Grande Que, bueno, está trabajando Desde hace algún tiempo En lo que es la difusión Y lo que es la puesta a punto De este evento De carácter internacional Nosotros asumimos este compromiso Con mucha expectativa Porque era una oportunidad Para Salto y para la región Pudimos decir que si había que hacer Un congreso de termalismo No podía ser en el sur ni en el este Que tenía que ser acá En el destino Y que tenían que venir A conocernos y a vernos Entonces, de alguna manera Nosotros lo que estamos haciendo Es poner a Salto En la vidriera del mundo De los expertos en termalismo En un congreso Que es de formación Pero también de oportunidad De negocio Donde van a venir Los mejores de su rubro Y que nosotros tenemos La oportunidad De que durante tres días Estén en Salto Y de mostrarles Todo lo que tenemos Y eso para nosotros Es muy importante Seguramente sea De los eventos Más importantes Que tenga Salto En este último tiempo Y darnos cuenta de eso Es el gran desafío Que van a venir Entre tres y cuatro Omnibus Con gente de otros países De más de 20 países Y que van a venir a ver Qué podemos acá tener Y qué podemos ofrecer Y tenemos tantas cosas Dejar de lado las dificultades Y ver esto como una oportunidad De negocio Una oportunidad de intercambio Una oportunidad de formación Y una oportunidad De que Salto vuelva a ser noticia Por un evento positivo Por un evento Que trae desarrollo Y un evento Que puede llegar a ser Una semilla Que hoy se planta Y que puede traer resultados En el futuro Sí lo que sentimos Que nos ha costado Ponerlo en agenda Y creo que en parte Tiene que ver Que a la agenda Se le ha comido Otro tipo de circunstancias Políticas Que han llamado Mucho más la atención Fíjense que nosotros Tenemos una interpelación El 3 de octubre Y Termatalia Comienza 4, 5 y 6 Entonces de alguna manera A veces lo importante No tiene lugar Porque pasa a tomarte La agenda Lo urgente Y hoy El interés Está pasando por otro lado Pero creo que De todos depende De que Empezar a poder difundir Nosotros acá Nos conocemos todos Y sabemos Que si cada uno De nosotros Pone lo mejor de sí No va a pasar De que no derrame En lo que tenga que ver Que tenga que ver Con salto Después hay eventos No es un mundial De fútbol Esto vendría a ser Como el mundial De fútbol De termalismo Ahora El fútbol Mueve millones De personas Y de interés Bueno Esto es otra cosa No todos los eventos Que son masivos Tienen una masividad En personas Sino también puede haber Una importancia De eventos Que no son multitudinarios Este tampoco Es un evento Multitudinario Anoche Hablábamos con Con Javier Pavón Que ya vino Que es el representante De Expo Urense Y estuvimos Una reunión Anoche Recién llegado Y nos decía Estos son ferias Que son específicas Y que son Para un núcleo reducido No son masivas Porque tienen objetivos De formación Para los del sector Y tienen objetivos De centro de negocios Para A lo que tienen que ver Los empresarios Las constructoras Etcétera Entonces La importancia Tiene que ver con eso No con la masividad Bueno En cuanto A las expectativas Previas A también Algunos otros Aspectos Vinculados A la logística A la organización En fin Que obviamente Lleva mucho Mucho tiempo Y mucho trabajo También son aportados Por Agustina Escanelas Con la intendencia Nos reunimos ayer Para hacer una apuesta A punto De como veníamos Trabajando Cada uno Del rol Que desempeña Y como le Como le estaba contando Desde el primer día Termatalia Trabajó Dentro de lo que es La mesa de destino Termas La mesa de destino Termas Está compuesta Por ambas intendencias La de Salto Y la de Paisandú Por los centros Comerciales De Salto Y Paisandú Por las ligas De turismo Por Aga Y también Por Salto Grande Pero desde el primer día Todos los actores Estuvieron invitados E involucrados Para trabajar Por esto Que es un gran desafío Ha sido muy difícil Ha sido una conquista Para Salto Lograr Que Lograr que la sede Sea acá Porque era mucho más fácil Hacerlo Punta del Este Y nosotros vamos a dejar Desde la delegación Desde la delegación A mí se me solicitó Hace más o menos Ocho meses Que sea la representante En todo lo que tiene que ver Con la organización Y nosotros estamos Dejando de lado Todo lo que pueden ser Problemas conjunturales Personales Que De público conocimiento Para abocarnos A nuestra tarea Porque para eso estamos Para trabajar Se va a aprender Se va a transmitir Y va a generar oportunidades Y también Es una muestra Que necesitamos tener Para que Salto Pueda ser sede De congresos Nosotros tenemos Muchas camas ¿Sí? Una capacidad hotelera Y de Una capacidad humana Muy importante Entonces este Tiene que ser El primer paso Para que Salto Pueda ser A pesar de las dificultades Que tenemos De conectividad Un lugar Donde pueda ser Sede de otros eventos Esta es una oportunidad No solo para Para el termalismo Sino que es una oportunidad También Para pensar en el turismo Y para pensar En otras instancias Y que sea también Una puerta de salida Cuando a veces se dice Que tenemos que salir De termas Que tenemos que salir De que sea un turismo Todo el año Y creo que tiene que ir Por ahí Ahora por suerte Se está trabajando En el aeropuerto De Concordia Sé que se está trabajando También en el aeropuerto De Salto Ese es un escollo Que se va a superar Igualmente Ese escollo Se superó Y van a venir a Salto Y ayer hablábamos Con los primeros españoles Que ya están llegando Que buscan experiencia Que les gusta la naturaleza Que el termalismo En España Tiene que ver mucho más Con bienestar y salud Y acá tiene que ver Mucho más con juego Con diversión Con lo lúdico Entonces están viendo Espejos de agua Que le está llamando La atención Y están viendo Es otra cosa Es otra experiencia Están fascinados Con lo que es la gastronomía Que a uno le parecería Raro Pero el jugo de naranja Nuestras carnes Nuestras frutas Nuestras verduras Todo lo que tiene que ver Con esas experiencias Que hoy son más sensoriales Y que después De la pandemia Sabemos que se disfruta De estar al aire libre Un aire puro En la naturaleza Y todo eso Santos lo tienen para ofrecer Bueno, miércoles 4 de octubre 10 de la mañana Entonces El acto inaugural Como decíamos Con la presencia De las más altas autoridades Del país Por supuesto también Del Ministerio de Turismo Autoridades regionales Departamentales Y los operadores Que van a estar entonces allí Dando el puntapié inicial A esta feria internacional Vamos a ir a la pausa Pero antes Este es el adelanto Del segmento deportivo Si, ya decíamos Del fútbol Del ciclismo Y bueno Y Salto Nuevo Está gestionando La recuperación Del gimnasio Arnoldo Bernasconi Que tiene otro nombre Cuando ellos Lo proyectaron Y lo comenzaron a construir Y bueno En definitiva Hubo algunas situaciones Que determinaron Que de alguna forma Perdían el control Sobre eso Está en manos Actualmente De la intendencia De la intendencia Pero Salto Nuevo Lo tienen como dato Lo tienen como dato Hasta el año que viene La idea es recuperarlo A pleno Definitivamente A pleno Para administrarlo Y gestionarlo Precisamente Desde la institución Bueno Se lo contamos eso En un ratito En el segmento deportivo Taxi Express La mejor manera De trasladarte en salto Choferes responsables Seguro total Del pasajero Aceptamos todas Las tarjetas De crédito y débito Puntualidad Las 24 horas Búscanos En la parada De Uruguay Y 33 O comunicate Al 4732 5246 O al 4732 2447 Y a los celulares 092 248 004 Y al 099 963 464 Taxi Express La mejor manera De trasladarte en salto Atención A todos Los salteños ¿Quieres disfrutar De la mejor televisión Por cable? Entonces Cablevisión Salto Es para ti Somos el cable De los salteños Ofrecemos una programación Diversa y completa Que se adapta Que se adapta a todos Los gustos Desde deportes Noticias Entretenimiento Cultura Y mucho más Visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy O llamanos al 098 89 67 67 09 La Rañaga 37 Muy bien Continuamos aquí en Salto Ahora momento Del espacio deportivo Para lo que son Las novedades Al respecto En este caso De la Liga Salteña De Fútbol Y como les decíamos La programación Del campeonato De la Divisional B Que todavía tiene La definición Del segundo ascenso Para la temporada 20-24 Y en ese aspecto Está en la etapa De playoff Semifinal El encuentro Entre Palomar Y Fénix Que bueno Ya conocido El resultado A favor Del equipo de Palomar En el primer encuentro Le dio precisamente Al equipo Celeste La posibilidad De ir a un segundo encuentro Recordamos Lo de la ventaja Deportiva Que tenían El caso de Libertad Ante Tigre Libertad ganó Y en definitiva Logró ser uno De los finalistas Para este segundo ascenso Y en el otro playoff Palomar Estaba en puntos Por debajo De Fénix Que tenía esa ventaja Deportiva De poder Con un resultado De victoria Ya prácticamente O sea Ser el finalista Y no lo pudo lograr Porque Palomar Ahí estamos viendo Precisamente Imágenes del partido Logró esa victoria Clara De 3 a 1 Y se van a ir a jugar Entonces Este segundo encuentro Para definir El otro finalista Está esperando Libertad Para definir Precisamente Cuál será El segundo equipo Que acompañará A Salturuguay A la división A para la temporada 20-24 En definitiva Entonces Los detalles Para este partido El segundo encuentro Playoff semifinal Por el segundo ascenso Para el domingo 1 de octubre Esto será En el estadio Luis Temerazzi A la hora 16 Entre Palomar Y Fénix Los parciales De Palomar Irán al sector De la tribuna Al sector oeste Los de Fénix Al sector este Y las entradas Se fijaron Para damas y caballeros A partir de los 12 años 150 pesos Entonces Para este encuentro Que les decíamos Ya en este caso La posibilidad Ahora para Fénix Que había terminado Entonces Por encima de Palomar En la tabla acumulada No pudo hacer uso De esa chance De la ventaja deportiva Y por lo tanto Entonces Ahora En este segundo encuentro Debe ganar Para clasificar Mientras que Palomar Avanzará a la final Ganando o empatando Teniendo en cuenta Que precisamente Ha ganado En el primer encuentro En esta definición De playoff Para definir El finalista Para así después Ver cuál de los dos equipos Va a jugar Ante Libertad Y así conocer Decíamos El segundo Ascendido De la divisional B En la temporada 2023 Y que acompañará A Salto Uruguay A estar en el círculo De privilegio En el 2024 Seguimos adelante Ahora vamos a hablar De ciclismo Y en este caso Para lo que es La actividad Del Club Ciclista Libertad Y de algunos ciclistas En condición de libre Que participan En este caso En un campeonato A nivel regional Que se está realizando Que en definitiva Tiene Decíamos La participación De los salteños Este campeonato Se está realizando Con la participación De las federaciones De Artigas Rivera Salto Y Tacuarembó En la apertura De este campeonato Se corrió En Tacuarembó Donde allí El Club Ciclista Libertad Compitió En categoría Élite Y otros salteños Que estuvieron presentes También en la misma Categoría Como Gonzalo Tagliabue En la categoría Máster Lo hizo Fabricio Barata Luis Araujo Y también Gustavo Lafon Fue realizado En un circuito En la avenida Manuel Oribe Se corrió Durante una duración De una hora Y treinta minutos Con ciclistas De todas las federaciones De los departamentos Nombrados Que formaron Un numeroso pelotón Realizando entonces Una competencia Muy atractiva En lo que tiene que ver Con el desarrollo De esa competencia Y en los cinco Primeros lugares En la categoría Élite Les decimos Cómo quedaron ubicados El ganador Fue Néstor Fagundes Segunda ubicación Para Luis Dacuna De Libertad De Salto Libertad Club Ciclista Libertad Gonzalo Tagliabue También salteño En condición de libre Rodrigo Barbosa Fabián García Estos son los Cinco primeros En esta categoría También hubo Premio de la cima Y Sprinter El premio de la cima El primer lugar Para Fabián García Segundo Rodrigo Barbosa Tercero Mateo Zaraga En lo que tiene que ver Con el premio Sprinter Roberto Racedo Del Club Libertad De Salto Fue el ganador Federico Iriarte El segundo Matías Alfaro Tercero En clasificación Por equipos Allí estuvo El Club San Isidro Como el ganador En lo que tiene que ver Con la categoría De equipos Segundo El Club Ciclista Libertad Tercero El Rivera Team Cicles Y cuarto Los Charrugas Esto entonces En el desarrollo De la clasificación Por equipos En la categoría Máster Categoría CD El ganador Fue Gustavo Lafón Ciclista Libre De Salto Segundo Eleno Rodríguez Tercero Enrique Alves Cuarto Luis Araujo También ciclista En condición de libre De Salto Y Julio Morales Para lo que fue La segunda fecha También se disputó En Rivera La tercera Va a ser El 7 De Octubre Y en definitiva Para lo que es La presencia De esta etapa También en Salto Que es una de las federaciones Que participa Será el 15 De Octubre En el circuito Que se va a diagramar En la zona del altar Esta información Que nos hacían llegar Por parte De la gente Que está trabajando Precisamente En el Club Ciclista Libertad En lo que Tiene que ver Con el desarrollo De esta actividad Del ciclismo Emilio Nessi También que nos aporta Información El agradecimiento A ellos Para lo que es Entonces Poder informar Al respecto De esta actividad Del ciclismo Que tiene entonces La competencia Del campeonato regional Con la participación Del Club Ciclista Libertad Y los ciclistas Salteños Que están siendo Parte entonces De esa competencia Vamos a seguir adelante Ahora Y les decíamos Antes de la pausa De lo que es La tarea Que viene realizando Por parte De dirigentes Del Salto Nuevo Fútbol Club Al respecto De poder Bueno Recuperar Lo que Consideran Que es De su propia Propiedad Valga El juego De palabras Pero en definitiva Es así A Gimnasio Arnoldo Bernasconi Que bueno En definitiva Tiene Una situación De comodato Que está haciendo uso Ahora Precisamente Salto Nuevo Pero que quieren Reclamarlo Para poder utilizarlo De acuerdo A su propia Administración Y en definitiva Bueno Tenemos la palabra De algunos De los dirigentes En este caso Vamos a ir Con unas notas Al respecto De lo que nos explica El doctor Roberto Fioritti Ballista Un poco de historia Para conocer Precisamente Cómo se desarrolló Tanto la gestión La compra Del terreno La construcción Y bueno También parte De lo que fue La administración Desde 1972 Hace varios Varios años Varios periodos De distintas Comisiones Directivas Que Salto Nuevo Está abocado A recuperar El hoy conocido Estadio Arnoldo Bernasconi En su momento Era el complejo Deportivo Salto Nuevo Fútbol Club Comisiones Directivas De fines Los 60 Y principios Los 70 Tripodi Pozzi Monzón Godoy Mi padre Fioritti Roberto Esteban Francia Clodomiro Arambillete Visitor Cuello Probablemente Me estoy olvidando De gente Este Y tuvieron Atilio Correa Que es uno De los que Todavía Está vivo De esas Comisiones Tuvieron Una locada Idea Que la plasmaron Después En hacer Un complejo Deportivo Que iba a abarcar Todo el predio Del conocido En ese momento Fin de los 60 Principio de los 70 Vivero Municipal Donde hoy Está el Estadio Bernasconi Está la UBA Está la piscina Municipal Está el Liceo Cuatro Eso Salto Nuevo Lo adquiere Con anuencia De la Junta Departamental Y de La Intendencia De Ramón Vinci En esa época Fine de 69 Año 69 Se plasma La La compra Digamos En el año 71 Con ya ahora La administración De Néstor Minuti Y en el año 73 Comienzan las obras Con El adiodieste Nada más Y nada menos Con lo que significa Dieste A nivel No solo Sudamericano Sino a nivel Internacional Y el arquitecto Ambrosoni Que fue que hizo Los planos Acá A nivel De Salto Posteriormente Bueno Se concreta Que parte de la obra Y como sigue Después todo Bueno Entre la documentación Que tenemos Que mi padre Era secretario Y guardé Él guardaba Y los tengo yo guardados Hay un presupuesto De agosto Del año 72 Que está con la firma Del propio El adiodieste Dirigida A la comisión Directiva De Saltono Fútbol Club Si mal no recuerdo En aquel momento Agosto Del 72 Retero 8 millones 800 mil pesos De la época Para las Tres primeras etapas Que eran Las más caras Que era Hacer el piso Las columnas Sobre todo Las dos columnas Centrales Que son las que Mantienen El equilibrio Del techo Y el techo Famoso techo En Bovediza Y con ladrillos Del adiodieste Que además Era ingeniero Más que arquitecto Y eso Lo solventó Salto Nuevo Con Fondos propios Sobre todo Las famosas Rifas De la Serrana Fueron Cuatro rifas De la camioneta Serrana Cero kilómetro Y tres rifas De forescor Los bailes De Salto Nuevo De carnaval Los desfiles De carnaval En Salto Nuevo En la avenida Solari Y eso lo hizo Salto Nuevo Reitero El techo Las columnas Y el piso Que era lo más Caro De la construcción Más adelante En el diálogo Con el doctor Roberto Fioritti Bueno Nos sigue ilustrando Al respecto De cómo venía La situación A nivel histórico Un repaso De todo Lo que ha sido Precisamente El historial De este gimnasio De este predio Que bueno Salto Nuevo Había comenzado A construir allí Su propio complejo Y a partir del año 1981 Durante el gobierno De la dictadura Se les expropió Se les expropió Precisamente Sin reconocer Sus propios Derechos De propiedad Y bueno Están en esa gestión De poder recuperarlo Y esperan Tener una resolución De la junta Que precisamente Tiene Tener la veña El presidente de Salto Y Meloni Si mal no recuerdo El secretario Y da la causalidad Que en esa época El presidente De Salto Nuevo Era Clodomiro Arambillete Que era A su vez El jefe De obras De la intendencia El jefe Del departamento De la intendencia O encargado Y En ese año 81 Bueno Hay Un llamado Del intendente Para hablar Con Arambillete Obviamente Que el gobierno militar Se entera Que hay Había una deuda De más o menos Unos 20 jornales De aportes A lo que en aquel momento Era la DGSS Dirección General De la Seguridad Social Hoy BPS No había nada De deudas Con el adiodieste Ni nada Solo eso Esos aportes De jornales De la gente Que había trabajado En Bernasconi Y bueno Con esa excusa Le dice Que Bueno La intendencia O el gobierno Departamental Se iba a hacer cargo De esa deuda Pero La condición Era que Salto Nuevo Debía devolver El predio Que era todo El vivero municipal Más Las mejoras Que tenía O sea Se maquilló Por medio De un convenio Y una resolución Municipal Que firman Presidente Y secretario De Salto Nuevo Reitera El presidente De Salto Nuevo Empleado municipal Y el intendente Es el que le dice eso Y el intendente Y el secretario Que reitero El coronel De Nava Y Meloni Bueno Después de eso La intendencia Se hace cargo Pasa un tiempo No venimos más acá En la historia Precisamente Y en el tiempo Y Salto Nuevo Vuelve A usufructurar El predio Y las instalaciones Exactamente A partir del Retorno De la democracia En el año 85 Primer gobierno De la administración Malaquina Las directivas Me consta Siempre estuve Llegado al club Todas las directivas Siempre desde Malaquina Para acá Estuvieron reclamando La devolución De la devolución De la devolución Para Salto Nuevo Como dato En el 2010 Se renueva Con la administración Coutinho Se renueva Por tres periodos De un año Cada uno Hasta que en el 2014 Se hace un nuevo Como dato Y por 10 años Con el voto De todas las Bancadas De Diles Porque al Al pasar el periodo De la administración Coutinho Necesitaba la anuencia De la junta departamental Fue votado Por unanimidad Y es el comodato Que actualmente Tenemos acto Octubre Del año Que viene El punto histórico De precisamente La novela Esconi Y Salto Nuevo Y en definitiva Vamos a tener En posteriores ediciones Más dirigentes Hablando al respecto De cómo está actualmente La gestión Para poder recuperarlo Antes de irnos A la pausa Vamos a dar a conocer Un comunicado De la Federación Uruguaya De Motociclismo Respecto a actividad De el Campeonato De Velocidad En Tierra El Campeonato Litoral Donde dicen Que visto y verificado El estado Del circuito De Belén En Salto La pista Las Campanas Se comunica Que debido A la gran cantidad De lluvias Recibidas En los últimos días No están dadas Las condiciones Del piso Y no es posible Ingresar al circuito Con maquinaria Vemos la necesidad De postergar La sexta fecha Del Regional Litoral Para los días 14 y 15 De octubre Saluda atentamente La Comisión Del Regional Litoral Motociclismo De Velocidad En Tierra Momento de pausa Aquí en Salto Visión Después de la misma Regresa Luis Níguez Con más información Mi pasión Siempre fue la danza Pero las vueltas De la vida Me podrían haber llevado Para otro lado Yo podría haber tenido La receta Para ser una gran diseñadora Y nuestras ideas Podrían haber quedado Plasmadas En la piel El arte que hago en la piel Podría haberlo hecho En el pelo Y aunque al final Encontramos nuestras pasiones Si hubiésemos elegido otra Nuestro socio Sería el mismo Tenés Antel Tenés un socio Para hacer crecer Tu negocio Porque te brinda Soluciones integrales Conectividad Facturación electrónica Más cobertura Y la mayor velocidad De internet Antel Estamos para conectarte Pase mi vea Que llegó La mega feria De Castro La feria Más grande De la historia Con hasta 70% De descuento Vas a poder encontrar Miles de ofertas Y todo tipo De descuentos No dejes pasar Esta oportunidad En nuestros locales Por el 0800 8308 O en Castro.com.uy Si vamos a hacer Una feria Vamos a hacerla A lo grande ¿Cómo hace Castro? De repente desperté Quédate esta noche Quítate el dinero 101.5 Siglo XXI FM Empresa La Salteña Zona Este Amplias y confortables Instalaciones Al servicio De un gran barrio Que merece Nuestra especial atención Taxi Express La mejor manera De trasladarte En salto Choferes responsables Seguro total Del pasajero Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y débito Puntualidad Las 24 horas Búscanos En la parada De Uruguay Y33 O comunicate Al 4732 5246 O al 4732 2447 Y a los celulares 092 248 004 Y al 099 963 464 Taxi Express La mejor manera De trasladarte En salto Si hay reunión De amigos Hay chorizo Parrillero Bordenave Si hay despedida De año del trabajo Hay chorizo Parrillero Bordenave En rodajas Al pan En la picada Con chimmy Con salsa Criolla Siempre Siempre Chorizo Parrillero Bordenave Los conoces Desde hace mucho Los disfrutas Desde siempre Bordenave El mejor bocado Del día Atención A todos Los salteños ¿Querés disfrutar De la mejor Televisión Por cable? Entonces Cablevisión Salto Es para ti Somos el cable De los salteños Ofrecemos una programación Diversa y completa Que se adapta A todos los gustos Desde deportes Noticias Entretenimiento Cultura Y mucho más Visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy O llamanos al 098-89-6709 La Raniaga 37 De Centro De Centro es un movimiento Dentro del Partido Nacional Que apoya la candidatura O precandidatura A la presidencia De Álvaro Delgado Donde Bueno Un grupo de dirigentes Que Presentaron formalmente La agrupación Están recorriendo el país Y sumando adherentes Y en este caso Estuvieron por aquí Por Salto Sumaron la adhesión Del dirigente Aquiles Mainardi Uno de los dirigentes Que estuvo aquí presente Fue Martín Fernández Quien actualmente Es el presidente De Inacop Bueno Hizo Pero en este caso Estuvo en su rol político Hizo referencia A este trabajo político Que se viene realizando Y sobre todo En Salto Teniendo un objetivo claro Se quiere recuperar El gobierno departamental Para nosotros Incorporar a una persona Como Aquiles Tiene una significación Trascendente Primero Por lo que significa Por lo que ha significado Para lo que nosotros Seguimos entendiendo Que es La matriz Productiva Que le ha permitido Al país crecer Que es el desarrollo Agropecuario Y en el caso de Salto Lo que aporta El sector Hortícola A la producción Nacional A su vez Porque es alguien Que ha tenido recorrido Como candidato En su momento En la fórmula Con el doctor Carlos Alvisu A la intendencia Y por eso también Ha conocido Lo que es Una campaña A nivel departamental Y conoce El departamento De primera mano Porque ha tenido Un buen desempeño Un muy buen desempeño En el Mides En uno de los peores momentos Que pudo atravesar Nuestra sociedad En los últimos años Y porque además Es una persona de bien Que nosotros Realmente conjuga Con lo que nosotros Pretendemos Del sector político Tenemos un desafío Muy importante En Salto Que no es solamente Es contribuir A que el Partido Nacional Y la coalición De gobierno Sean nuevamente Electos Para poder seguir adelante Con las transformaciones Que se vienen realizando Y poder desarrollar A partir de las cosas Que se están haciendo ahora Una agenda De desarrollo Rumbo al 2030 Pero además Tenemos un desafío Muy importante Que es recuperar La intendencia departamental Para el Partido Nacional Porque Para nosotros Ha sido Una cuestión Trascendente Poder llevar adelante Políticas en forma conjunta Con las intendencias A partir de los Distintos organismos Del Gobierno Nacional Y nosotros queremos Que Salto No sea parte Del problema Sino que sea parte De la solución Y eso es lo que nosotros Queremos que a partir Del 2025 También tengamos En el sillón Comunal de Salto Nuevamente A un intendente Del Partido Nacional Para eso Vamos a estar trabajando Para eso También hoy De Centro Empieza a contribuir Y a aportar Su granito de arena Para que no solamente Tengamos una victoria A nivel nacional Sino que en Salto Podamos tener también Nuevamente Un intendente Del Partido Nacional Hoy empieza Una tarea Bien intensa Tenemos Poco Poco más de un año Para la elección nacional Unos pocos meses Para la elección interna Y un año y medio Para la elección departamental En este año y medio El Uruguay se juega Muchísimas cosas Y nosotros Estamos absolutamente Convencidos Que con De Centro Y aquí en Salto A partir del apoyo De Aquiles Tenemos muchísimo Para aportar A la sociedad salteña Y a la sociedad uruguaya Presenta Banco República Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard Tenés preventa exclusiva Y 20% de descuento En entradas para ver a Uruguay Pedí la hora Bien Vamos a la pizarra Del Banco República Allí el dólar A la compra 37 pesos Con 10 centésimos Con cotiza Y a la venta 39 pesos Con 50 El peso argentino 3 centésimos Y 25 centésimos Compra y venta En el real 7 pesos Con 10 Y 8 pesos Con 80 Mientras que el euro Cierra la pizarra Con una cotización De 38 con 27 A la compra Y 42 pesos Con 95 A la venta Presento Banco República Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard Tenés preventa exclusiva Y 20% de descuento En entradas para ver a Uruguay Pedí la hora Bueno Fue un comienzo De jornada frío La máxima De 18 grados Para el día de hoy Lo que resta del día Algo nuboso Con periodos de claro Mañana jueves 5 grados La mínima Un poquito más baja Que hoy 20 la máxima Ya se perfila Con cielo Algo nuboso Periodos de claro Libre de precipitaciones Y el viernes Tendremos una mínima De 7 grados Máxima de 22 Nuboso Con periodos De algo nuboso Así Así Se va a estar presentando El tiempo Por esta zona Del país De acuerdo a los datos Que está aportando El Instituto Uruguayo De meteorología Gracias por la atención Nos reencontramos En la próxima edición Que pasen ustedes muy bien Música 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 Música